Con sus rostros aún tirantes y el inconfundible color ocre sobre su piel, estas jóvenes mujeres enseñan las bondades de la paneloterapia, una técnica milenaria implementada por aprendices de la agroindustria panelera del Centro de Desarrollo Agroindustrial y Empresarial del SENA en Villeta. Debemos que el aprendiz sea competente en la producción de un tipo de productos que sea una respuesta orgánica a la limpieza facial. La paneloterapia es un tratamiento original de la India basado en sus productos como mieles, aceites y helados, alrededor de esta industria los aprendices trabajan en la implementación de una microempresa con destino a la producción, comercialización y prestación de servicios en spas y centros médicos y de estética. De hecho estamos realizando el proyecto La Tienda Panela, que se va a hacer a nivel regional. La idea es adicionar a La Tienda Panela el spa para poder ofrecer los productos como la paneloterapia. A través de esta formación se desarrollan competencias en mercadeo, servicio al cliente y fundamentos elementales de bioquímica.